La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la solicitud de consulta popular presentada por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena en contra de la reforma energética. La solicitud de Morena para que la Corte valide la realización de la consulta popular fue turnada a la ministra decana Olga Sánchez Cordero y deberá ser resuelta en un máximo de 20 días naturales. La secretaria de Salud Mercedes Juan descartó la posibilidad de contagio del virus del ébola entre los pasajeros que viajaban en un crucero procedente de Galveston, Texas. La trabajadora del hospital presbiteriano que viajaba en el crucero y que tuvo contacto con la primera víctima de la enfermedad no estaba enferma, dijo la funcionaria. Amnistía Internacional acusa a Ucrania y a insurgentes prorrusos de probables ejecuciones sumarias. La ONG informó que encontró indicios de asesinatos que se pueden atribuir a ambas partes. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.